Un día me abaste en tu amor Solo en mi habitación Besando cuando éramos dos Pero así estoy mejor Y ya no siento calor Tan solo siento el vapor Y ya no tiene color Como mi interior Y vacío Todo lo que siento se va contigo Y te he herido Juro que esta mierda acabará conmigo De madrugada escuchando el reloj Luchando hasta borrar el dolor Esta puta mierda no se va a joder Solo y vas dando calor Con torcedor Durmiendo hasta perder la noción Y ya sé que no tengo razón Verá un estado mejor Yo sigo a peor De siempre en mi corazón No hay tormento mayor El reloj No hay Präsident Yo... Te he herido Todo lo que siento se va contigo Y te he herido Juro que esta mierda acabará conmigo Un día más sin tu amor Solo sin distracción Escuchando esa voz Y ya me siento dolor Hay que prestar atención Al menos ella y yo somos dos Y ya me siento dolor Y ya me siento dolor Y ya me siento dolor Y ya me siento dolor